¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal. El día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata en peluches. Así es de que quédense porque se pone bueno. Amigos, y en esta ocasión una vez más estamos con la güera. Un aplauso, güera. ¡Bravo! Eso, güera. Bien. Qué bueno que tengas tu ánimo sola. Uy, sí. Tenemos la fila muy recargada. Eso. Sobre todo hoy. Cuéntanos, güera. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar el día de hoy? Pues tenemos mucha variedad de peluches. Nos llegaron muchos peluches del tipo de piel de durazno, como se le llama, de los suavecitos. Y del tipo tipo hipoalergénico. Venga. Ya ves que ese se mueve bastante. Hay muchísimos modelos. Tenemos como personajes, como changuitos. Bueno, hay infinidad de modelos. Perfecto. Quédense, amigos. ¿Con qué empezamos, güerita? Platícanos todo. Mira, tenemos mucho surtido en figuras de 75 pesos. ¿Ese elefantito es en 75 pesos? 75. Hay mucha figura de 75. Mucho surtido. Colores. Vienen rosa, en gris. Ok. Hay unicornios, changos. A ver, enséñanos. Enséñanoslo, güerita. ¿Ese cuánto vale? 75 pesos. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de esos te valen 75 pesos. Tenemos llamas. Esta llama, ¿cuánto vale? 75. A ver, enséñame otros. 75, ordenadito. Muy bonito. Tenemos... Y el muñeco, pero parece como que andaba borracho y todo torcido. Sí, todo torcido. Fue un muño. Andaba de fiesta. Andaba de fiesta. Ahí está. Tenemos French. Ah, andale. De 75 pesos. Vienen colores. Vienen color hueso, miel, rosa. Mira este. ¿Cuánto vale este? Este te sale en 75 pesos también. Viene en zorrito, lo que es este. Y en Alaska. Oye, se ven bien chidos los dos. Sí, cualquiera de esos está muy bien. Oye, estoy viendo otro que es como el... Tengo Spider-Man y tengo Superman. Ah, pero seguro se vende más el Spider-Man, ¿no? Pues sí. Sí, pues por la peli. Por la película. Ahorita es la novedad. ¿Y cuánto valen esos? 90 pesos. Oye, muy buen detalle como para los sobrinos, ¿no? Sí. Para los niños. Para los niños. Ajá. Oye, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el Stitch bebé. Bueno, este elefante está en 75 pesos. Ok. El Stitch, ¿cuánto vale? El bebé, este está en 90 pesos. Perdón, amigos, él me está abogando. Tenemos ese de 90 y este de 160. Ok. Obvio el tamaño. La diferencia. Y aparte, el tipo de material, ¿verdad? Son diferentes. Ajá. 90 y 160. 160. ¿Qué más tenemos por ahí, güerita? A ver, enséñanos. Queremos ver la variedad de peluches. Y aquí tenemos a Mickey. Ok. En 85 pesos. 85. 85. 85. 85. ¿Qué más tenemos? Tenemos sirenita de 75 pesos. Oye, estoy viendo hasta la Kitty. También tenemos Kitty. Ah, trae su cámara, como que es bloguera, youtubera. Esta está en 85 pesos. 85 pesos la Kitty. Súper bien. Oye, y también tenemos una sirenita. Sirenita niña, ¿no? Porque se ve como una niña. Sí. Esta está en 75 pesos. Perfecto. Oye, ¿qué es eso que veo que se está arrastrando aquí abajo? Ese es un ajolote. Ah, ándale. Ay, traen sus audífonos. Audífonos. 75. Andan rockeando. 75 pesos también. Ok, 75 cada uno. Tenemos un unicornio. 75 pesos. Ok. Ese aguacatito está en 50. ¿La ballenita? Está en 120. Y tengo esta de 55. 55. A ver, vamos a comparar los tamaños. Ah, sí. Es mucha la diferencia. Sí, ¿no? De 50 a 55. Perfecto. El perrito, mira, también está chido. Este sí, también es de 75 pesos. Oye, todo bien económico. Muy económico. Viene de 75 el cerrito con fruta. ¿Este qué es? Este es un hamster. ¿Hamster? Ajá. Ay, qué chido, se ve bien cura. Este también está en 75 pesos. Todo gordito. En gris y en café. Ok. ¿Y este qué es? Este es un dinosaurio de antón. Ok. Este está en 85 pesos. La diferencia es el tamaño. Ok. ¿Y este changuito? 75. Oye, todos están bien chidos. Sí. Y se sienten como muy... La textura muy suave. Ajá. Es una textura muy especial, amigos. La ventaja es que ahorita trae su cierre. ¿Para que lo laves? Para que lo laves. O sea, ya lo puedes meter a lavar, a la lavadora. O echar a la lavadora. Le sacas su relleno, la lavadora y otra vez. Y vámonos. Te facilita la vida. Oye, ¿y esos qué son cocos? Son cocodrilos. En este lo tenemos de 75 pesos. Y tenemos uno más grande de 150. Tres colores. Verde, gris y rosa. A ver, déjame ver el grandote. A ver, gíralo, gíralo. Ok, está padre. Oye, ¿y estos osos? Son como excelentes como para cuando andas de novio quedando bien, ¿no? No sé si recuerdas, las veces pasadas los has grabado. También es el Brandon, el clásico. Ese siempre se vende. El Brandon nunca puede faltar. No, ese es el clásico. Ese siempre se vende. Entonces, ¿en cuánto están? Ese está en 145. ¿Cuál, el cafecito? El cafecito y el... ¿En 145? Sí. ¿Y estos de acá? Estos son osos de luz. Estos están en 310. ¿Cómo de luz? O sea, ¿te dan luz a tu corazón? Sí, también. ¿Iluminan tu corazón? Iluminan mi corazón. Aparte, este, le pones, trae una cajita para pila. Ok. Le pones la pila y trae luces en el cuerpo. Ah, ok. Ok, ok. Oye, ¿y este otro de acá? Este es el cerdito en grande. Como puedes, te mostrán de 75. Ese es en grande, está en 145. Ok. Pero es más grande en tamaño. Ok. ¿Y estos de aquí, los potrillos? Es el caballito. El caballito, también es el tradicional. Ese lo tengo de 75, 98, 130. 230, 270 y 375. Mira, Cristóbal, te muestro. Tenemos al detective Pikachu, también. Ándale, con su gorrita y todo. Sí, este está en 85 pesos. Bonito como todo. Sí, muy bonito en moderno. Oye, ¿y qué más tiene por acá? A ver, enséñanos. Estoy viendo acá atrás que tienen otros. Aquí tenemos a Winnie Pooh. Pero sácalo, para que lo podamos ver, güera. Porfa. Se ha guardado, ni se ve. Ni se ve. ¿Cuánto vale este? 75. ¿Y este de acá? 75. 75 pesos. Perfecto. ¿Y de este lado, qué más tenemos? Ahí en color rosa. Tenemos a Pikachu igual. Ok. ¿Y este quién es? Pikachu. Ah, los dos son Pikachu. ¿Y cuánto valen? 85. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. El personaje siempre te digo, un poquito más elevado en precio. ¿Este quién es? Este es un chango banana. Vamos a ver el chango banana. Un chango banana. Ok. ¿Y cuánto valen estos? 75 pesos. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos, 75 pesos. Perfecto. Y vamos a seguirle de este lado. Tenemos a la Kitty. ¿A la Kitty disfrazada? Disfrazada de unicornio. Ok. Esta está en 85 pesos. Muy bien. Está bonita también. Ok. Y estoy viendo abajo los famosísimos. El panda con cría. A ver, vamos a ver. Este de hecho también lo vendemos bastante, de hecho. Ok. Pero en estas fechas se vende más para el 10 de mayo. Ah, ok. El panda con cría. ¿Este cómo? Este está en 115. Perfecto. ¿Y el otro? Tenemos panda. El panda con rama. Este está en 90 pesos. ¿90 pesitos? Sí, de hecho. La barata que arrebata. Sí, de hecho el panda es muy comercial. Ese lo vende todo el año. ¿Se va porque se va? Todo el año. Se va porque se va. Venga. Los puerquitos. El puerquito. Este está en 65. Ok. ¿Y el otro? En 75. ¿Cuesta 10 pesos? Este comió más. Este comió más. Ok. Ve el tamaño. A ver, gírelos, gírelos para verlos la cara. A ver cuál se ve más bonito. Los dos se ven bonitos. Bien. Y aquí están los caballotes. Sí, estos son los que te comentaba que tenía de precio de 130, que es el tamaño más grande. Ok. Tengo este de 270. A verlo, a verlo, a verlo. Ese vale 270. 270. ¿Está grandote, amigos? Sí. Tengo ese que es de 3.75. ¿3.75 el grandote? ¿Tú te da ya atrás? No, está más detallado, ¿no? Sí. Está muy bonito. Ahora lo vendemos bastante. 3.75. Estos caballos que siempre los hemos vendido. Son los clásicos. Perfecto. Oye, estos perritos aquí, ¿cuánto? Este es de 140, pero es de luz. Ah, ok. O igual, llevan pilas. Son seres de luz. Sí. Llevan su cajita para le poner la pila. Y vamos. Y nada más se ilumina el cuerpo. Ok. Va, 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 va. Va, va. Ahí trae todos los accesorios. Va, va, va. Muy bien. Y, por ejemplo, este osote que estoy viendo. Es el oso Kevin. ¿El Kevin también? ¿Ese también es Kevin? Ese es Kevin. Que es ese de tamaño. En ese está en 310. ¿310? Sí, el clásico. Ok. ¿Y el cafecito? 160. Son grandes, ¿eh, amigos? No creen que está pequeño. Aquí parece que está pequeño. Sí. También aparecen las dimensiones reales, pero aquí parece. A ver. ¿Este cuánto vale? 160 pesos. Ah, ok. ¿Y esos que traen corazanzotes? Ese está en 250. ¿Cuálquiera de? Cualquiera de esos de corazanzotes. ¿Los tres? Sí. ¿Y este cuarto oso? Cualquiera de esos está 260. ¿Qué traje? 250. Ajá. Y el panda en 270. Pero es panda grande. ¿270 los grandes botes? Ok. Están bonitos. Acá les mostramos los dinosaurios. Esos dinosaurios están en 150. Es este en ese tamaño. Son grandes. Vean la delicia. ¿150 pesos? 150 pesos. ¿Y esos para qué se ocupan? Pues. Esos son igual peluche. Peluche. Es a lo que me refiero no es mochila. No, no es mochila. Ese es este peluche. Y están a buen tamaño. Mira güera, enséñales qué tamaño es. Ya puse a la güera de camarógrafa. Ya estoy de camarógrafa. Ya está detrás de cámaras. Pero está grande, amigos. Yo estoy gigante y vean esta. Exacto. Ajá. Para que vean la dimensión. La dimensión. Ajá, real. ¿Qué más vamos a enseñarles güera? Pues aquí les mostramos lo que es la mochilita. Recuerden que nosotros trabajamos mucho en la mochilita. Tenemos la mochilita de aguacate que está en $70 pesos. Perfecto. Hay varios colores. Varios colores. Pasamos a lo que es la de dinosaurio. Ok. La de dinosaurio está en $85 pesos. ¿$85 pesos güera? Sí. Ok. Y se ve bonita. Ajá. A ver, les voy a enseñar cómo viene. Para que más o menos se vea un camarógrafo. Aprovechando que tenemos camarógrafa. Ajá. A ver, amigos. Chequen. Chequen el dato. Y miren. Está así. Trae sus patitas. Viene bien bonita por dentro. Y por la parte de adentro. Ok. Vamos a seguirles enseñando güera los demás modelos. Pasamos a lo que es la de unicornio. Esta es una mochila más grande a la que trabajamos comúnmente. Pero esta la diferencia es de luz y sonido. ¿Trae luz y sonido güera? Luz y sonido. A ver. Ahí está. Ok. En tus manos se ve la luz. Ok. Es también un ser de luz. Es tu unicornio. Miren qué bonito. Ok. ¿Y estos cuánto valen? 95 pesos. Es más grande la mochila. Si se dan cuenta al lado de las de dinosaurio. Los que han consumido la de dinosaurio ya saben el tamaño real. Y la mochila de unicornio viene más grande. Ah, ya empezó a hacer ruidos extraños. Ya empezó a hacer ruidos extraños. Sí, exacto. Ok. Exacto. Digo, la mochila no tuve güera. No, no, yo no. Venga. Oiga, oye güera. A ver, platícame esto. Esta es la muñequita, la bailarina. También las muñecas la venimos bastante. Esta está en 95 pesos. Ok. Tenemos la otra que es la chinita. Ok. Esa está en 115. Continuamos con, estas son lapiceras. Lapiceras. Esa está en 30 pesos. Ok. Están chidas, eh. Están peluchosas, pero chidas. Me gustan. Porque tienen acá cara como sonriente, ¿no? Sonriente, sí. ¿Y qué es? ¿Es un lápiz o qué? Es un lápiz. Trae forro, de hecho también, aunque sea algo pequeño. Ajá, para que le metas todas sus cosas. Sí. Ok, muy bien. Trae todos. No, la variedad de colores. Súper. Y esto de aquí, ¿qué? Ay, se parece a Liti. Parece sí, pero es una tortuga. No manches, yo dije Siti y lo encontré. Es una tortuga. ¿Cuánto valen? Igual 30 pesos. 30 pesos. Y miren, más lapiceras así. Parece platanito. Sí. Ok, y estos son los que... Estos son los rezadores. Este te reza, es el que te reza. ¿El padre nuestro? El padre nuestro. El padre niño. Es el ángel. Ojalá se escuche, pero yo sí lo estoy escuchando. Es el ángel de la guarda. ¿Y cuánto valen? 170. Tenemos niño y niña. Ok. Están muy, muy tiernos. Y de aquí nos vamos con los micis. Los micis. El micis, como se lo comentamos, de 85. Es muñeco, no es bolsa. Es muñeco. Ok. ¿Y estas qué son? ¿Cangureras? Son cangureras de peluche. Este está en 55 pesos. ¿55 pesos? Sí. ¿Eso también? Sí. Ok. A mí me gustan más estos de carrito. Las mochilitas de carrito. ¿Estas cuánto valen? Estas están en 68 pesos. 68 pesos. Y están bien peluchonas. Como para niños de kinder, de guardería, ¿va? Sí. Sí, así es. Ok. ¿68? 68 pesos. ¿Cualquiera de las cuatro que estamos viendo? Así es. ¿Y esta que está aquí de unicornio? Esta es la de unicornio. Esa es la chica que es de 70 pesos. Ok. Muy bien. ¿Y ese qué es? Este es el cocodrilo. Tiene cara de bobo. Sí, exactamente así le dicen. El cocodrilo tonto. Le dicen cocodrilo tonto, pobrecito. Pero está en 75 pesos. 75 pesito. Está bien chido. ¿85? No, 75. ¿75? ¿75? Ok, venga. Muy bien. Es que no la quiero regar, amigos. Entonces, mejor corroboro. ¿Y el pandita de aquí? En 50 pesos. No manches, ve su boca. Sí. Está bien cábula. Monstruo. Ándale. Monstruo. Monstruosamente. ¿Y acá abajo qué hay? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué son? Toda esta es bolsita. De esta trae su cadenita. A ver, enséñame cómo se ve. Está fea. A ver, a ver, a ver. Queremos verla. Tiene espacio. Tiene ahora espacio por dentro. Ok. Trae su cadenita. ¿Y ya le cuelgas ahí? Para que la cuelgues. Pero ahí no se reconoce muy bien. Aquí es como se ve, ¿no? Así. Sí, es conejo. ¿Es conejo? Ok. Toda esta es conejo. Hay variedad de colores. Ok. Y trae su cadenita, ¿verdad? Esta es 55 pesos. Ok. Y también hay unas cabezas de oso. Igual, con cadenita. Trae igual que el conejo, su cadenita para que se cuelgue. Se cuelga como bolsa o como mochila. En 50 pesos. Ah, sí. ¿Ya las había visto estas? Sí. Y son variedad de colores. Para los que andamos en el centro, ya las conocemos. ¿Las tienes de 55? 50. 50 pesitos. Yo te ando subiendo todo de precio. Todo de precio, Cristina. Este conejito es el conejo del 55. Es el mismo. Tenemos la bolsita de gato. Ah, ¿cómo? En 60 pesos. Ok. 55 por docena. Ok. ¿Y estos qué es? Gato. Gato. Ajá. 50. ¿Es el mismo? 55 por docena. Igual trae su cadenita. Y se hace bolsa, mochila. Ok. ¿Es el mismo? Ajá. Ok. Hay variedad de colores. Súper. Esos dositos se ven bien tiernos. Están pequeñitos. Sí, este también. Este se lo ocupan mucho para lo que es el centro de mesa. Cuando son fiestas, solo para adornos. Sí, bonito. Se lo llevan bastante. Este está en 38 pesos. Se trabajan en varios colores. Como lo necesiten. El color que lo necesiten. Rosa, azul, miel, bronce. O sea, nada más es lo que vemos aquí. Tú tienes más color, más surtido. Sí, más surtido. En ese modelo sí tenemos más surtido. Y en los demás también tienes surtido, ¿no? Sí. Sí, en toda la mayoría. Pero, por ejemplo, estos que son nacionales, nosotros al proveedor le podemos decir, si necesitamos un color, nosotros lo podemos mandar a hacer. Ajá. Perfecto. ¿Y qué más tenemos por acá? Por aquí, pues ya tenemos los delfines, la miniatura, que es de 35 pesos. A ver, ¿qué le enseña ahorita para que lo veamos bien? ¿Es un delfín? Un delfín. Ok. Este es de 35 pesos. Ok. Y el naranjita que está aquí, ¿qué es? El pony, de 35 pesos. Ok. ¿Y también es un pony? Un pony. Oye, ¿y la muñequita de atrás se me hace conocida? Esta es Rosita Fresita. Ah, sí. Es la original. Ok. Rosita Fresita. Este está en 35 pesos, cualquiera de esos. Oye, ¿y este mouse? Este es un outro de un juego de videos. Ah, ok. ¿Y ese cuánto vale? Ese está en 90 pesos. Ok. ¿Y el T-Rex? Este está en 60 pesos. Ok. ¿Y estos pequeñitos? Ah, los Chihuahua. ¿Dices que ese tiene mucha demanda? Sí, el Chihuahua siempre se vende, es vendible. ¿Es los Chihuahua cuánto? 45 pesos. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Seis colores diferentes. ¿Y todavía tienes de los pulpitos? También de los reducibles, esos están en 45 pesos. ¿45 pesitos? 45 pesitos. Perfecto. ¿Y ahora de este lado qué tenemos? Tenemos la zonajita. Ok, ¿son zonajas? Estas son zonajas. Ok. Estas están en 50 pesos. Tenemos los protectores para los tirantes de la carreola o la sillita portabebe. Es para que no les lastime en el cuello a los bebés. ¿Cuánto valen estos? 50 pesos. 50 pesitos. Perfecto. ¿Y el llaverito, no? El llaverito, tenemos el osito rozador. Este está en 28 pesos. Y estos en 25. Muy bien. Bueno, esto se desinfloque. No, mira, también... Se puso a dieta. Sí, se puso a dieta y con el calor más. Este, tenemos pellejos y la gente, los clientes quieren, se les puede vender también a las pieles. ¿Y ya para que ellos lo rellenen? Ajá, ellos lo pueden rellenar. Ok, a ver, enséñame. Ahora sí que enséñame los pellejos. Sí, tengo pellejos. Ah, ok. ¿Y ya nada más lo rellenan? Sí, ya nada más se rellenan. Ok. ¿Y por ejemplo así cuánto valen? Por ejemplo, este sale en 65 pesos. Su precio ya con relleno es de 75, nada más te baja 10 pesos que es lo que es el relleno. Ok, y a ver, enséñame los de este lado. Mira. ¿Y este cómo lo das? Igual, estas son las de 75 pesos, les queda 65 pesos. Ok. Son muchos modelos, de hecho... Hay gran variedad de pellejos, le llamas todo. De hecho, tenemos más de 100 modelos de pellejos diferentes. Perfecto. Y acá arriba, ¿qué tenemos? Tenemos los dinosaurios, la mochilita de dinosaurios, que se sigue vendiendo igual. Está de 95 pesos la sencilla y 105 de luz y sonido. Ah, ¿y estas a 95 de la mayoría? Ajá. Y luz y sonido 105. Y eso para la mayoría de mochilas que estamos viendo. Ajá. Ah, perfecto. Qué importante es ver que están a los mejores precios, amigos. Güera, cuéntamelo todo. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en Colombia 88. Colombia 88. Lo que es la Plaza del Cine. Si se puede checar, este es un edificio amarillo. Estamos exactamente enfrente de los mariscos El Güero. Enfrente de los mariscos. Aquí está la marisquería, amigos. Así es. Y aquí está la entrada. Exactamente a esta. Ok, vamos. Cuéntamelo todo. ¿Haces envíos? Sí, hacemos envíos a toda la República. Ok. ¿Hay compra mínima? Por lo regular les decimos que donen pesos para que les convenga lo de pago de envío, pero en realidad pueden pedir... Esta es una sucursal de ustedes, por sí, por sí. Sí, así es. Esta es otra sucursal de ustedes. ¿Una otra sucursal? Entrado. Solo tienen estas dos sucursal. Pueden pedir la cantidad que quieran. Ok. Cuando es paquetería, pues no importa. En autobuses, cuando es en línea, por ejemplo, nosotros los llevamos, si llega alguna línea de camiones, me dicen, en tal lado, o sea, de estación, en la... De las cercanas. Nosotros se lo llevamos sin ningún costo. No le cobran el diablero. No cobramos diablero, se lo llevamos así. Forma de pago puede ser depósito en el banco, los foráneos, transferencia, o aquí en tienda, puede ser transferencia, o pago en efectivo, o con tarjeta. Ah, ¿también aceptas tarjetas, güera? Sí, está. Ah, eso está muy bien, amigos, porque luego me dicen de las tarjetas, y entonces esa es una muy buena opción. ¿Cuáles son los horarios de servicio, güera? Horario de servicio lo tenemos de 9 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Los domingos no abres? Los domingos no, solamente el temporal, que es de noviembre a mediados de enero, que trabajamos de lunes a domingo. Perfecto. Y entonces enséñanos cuál es el local de los peluches. Mira, entrando, como ven, es hasta el fondo. Y ahí acaba prácticamente, y es aquí. De lado izquierdo, y que te busquen, ¿no? Sí. ¿Siempre estás, no, güera? Siempre, yo siempre estoy, ahora sí preparando. Porque si no, no está la güera, puede ser que sea un farsante. Así es. Que se está haciendo pasar por la güera. De hecho, hay muchos clientes que nos han dicho, que llegan a otros locales, le dicen, es que soy la güera, de aquí es con la güera. No, es la auténtica güera. Yo soy la auténtica. Eso, güera. ¿Y el teléfono para pedidos? Bueno, les recordamos el número de teléfono local, es 55 57 04 50 46. Y el de WhatsApp, 0 44 55 39 48 44 66. Perfecto. Bueno, amigos, así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse. Dar like y compartir. Bye, bye, amigos. Adiós. 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 ¡Gracias por ver!